Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están? Vaya partidazo tendremos y es que las águilas de la américa se enfrentan al equipo de las chivas en partido amistoso. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, como ustedes saben nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Sábado, sabadito futbolero y en esta ocasión señores tendremos un partido meramente amistoso, ya que las águilas de la américa y las chivas rayadas del guadalajara se miden en partido amistoso en los estados unidos. Y bueno señores, como sabemos en el torneo local tanto chivas y américa no andan tan bien, en la tabla general encontramos a las águilas en la décima posición con 14 puntos, mientras que el equipo del guadalajara se encuentra en la novena posición con 15 unidades. Señores, por un lado tenemos a las águilas de la américa, en la américa como recordaremos, las águilas, los dirigidos por Yardine, vienen de visitar al equipo de León la jornada pasada, y en esa ocasión terminaron por empatar 1 a 1. Y bueno, por otra parte tenemos al equipo del guadalajara, las chivas, ya sin su director técnico Fernando Gago, vienen de perder en el clásico tapatío, 3 goles a 2, y bueno, tanto chivas y el américa se enfrentan en este partido amistoso, y ya veremos que tal les va. Y bueno amigos, el partido amistoso entre el equipo de las chivas y el equipo del américa, lo podrá seguir por la señal en vivo de, Señores, como sabemos, estos partidos amistosos, muy pocas veces son traídos a nosotros a la televisión abierta, probablemente lo estarán pasando por el canal 5 de tu DN, y dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario, y recuerden que se va a jugar este domingo 13 de octubre. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.